El viernes por la noche, ya que estaba muy oscuro, se escuchó un fuerte estruendo que nos hizo pensar que la casa se había finalmente caído. Eso se confirmó la mañana del sábado, el día siguiente. La casa ya se encontraba en un volado de aproximadamente 5.5 metros, entonces era lo que realmente se estaba esperando. Se han identificado nuevas fisuras en el terreno, lo que nos va a llevar a valorar el día de hoy el poder aumentar el perímetro de seguridad en la zona. El eje menor tuvo un aumento en su dimensión, ahora mide 122 metros, el eje mayor…